Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí primero de todo porque os quiero explicar que este vídeo está patrocinado por AUKEY la cámara en la que me estáis viendo ahora mismo es una cámara que me han cedido para que yo la pruebe y a cambio pues hable de ella, así que voy a hablar nada, un minutito y luego vamos con la partida que os traigo la cámara que estáis viendo es de AUKEY, es una cámara 1080p con un precio muy reducido cuesta nada más ni nada menos que 30€ y digo eso porque es bastante barata la calidad que ofrece es bastante buena en comparación con cámaras 1080p de otros fabricantes por ejemplo mira si hago clic aquí veis que esta es mi cámara Logitech, la cámara que yo normalmente uso se ve mejor obviamente pero es que también vale el doble, o sea esta cámara que estáis viendo ahora vale 30€ es la de AUKEY y esta vale 60€ que es la de Logitech yo creo que es una muy buena cámara para aquellos que no se quieran gastar mucho dinero en una cámara, en una webcam y bastante recomendable y por otro lado vais a estar viendo en el vídeo de hoy vais a estar viendo que estoy jugando con un teclado mecánico retroiluminado pues este teclado también es de AUKEY, la marca que está patrocinando este vídeo vale ese teclado es un teclado con switch de color azul que son los que hacen mucho sonido es bastante bueno este teclado, me ha sorprendido mucho porque por su precio nuevamente es muy económico y ofrece pues lo que ofrece un teclado mecánico un teclado que no va a fallar cuando estés jugando y sobre todo este sonido que nos alegra tanto nosotros ¿no? cuando jugamos este sonido es muy bonito, el sonido clicky es un sonido típico de los cherry azules que son los mecanismos que utiliza y bastante guay, así que una vez hablado de estos dos productos tenéis los enlaces si queréis comprarlos en la descripción básicamente eso, vais a ver el vídeo que está patrocinado pues por la marca que me ha cedido la cámara y el teclado espero que disfrutéis del vídeo, un saludo y nos vemos ahora chicos bueno chavales, vamos allá, vamos a jugar una partita con Genji estamos en el mapa de dorado y como veis pues me estáis viendo las manos tengo bastante frío, pero bueno ¿qué? 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 ¿dice que le he robado el Genji? bueno pues lo siento amigo, me apetece jugar Genji a mí vamos a ver qué tal Genji, ya sabéis que las últimas declaraciones de Blizzard como supisteis en el otro vídeo dijeron que básicamente Genji y Mei estaban a la misma altura en winrate y en pickrate así que vamos a comprobar eso del winrate a ver si ganamos tanto como con Mei no lo creo porque no soy tampoco muy bueno con Genji algo sé hacer, pero vais a ver que tampoco soy ultra bueno va a darme, va a darme eso me ha pasado muy cerca vale, le hemos hecho daño tengo un mono nooo, me mató el Hanzo casi he matado al mono, tío le he metido como dos o tres shurikens en la cabeza menos mal pero el Zenyatta está muerto, ¿no? sí, en efecto mi Zenyatta está muerto, aquí está el Sigma he fallado, el Dash, no entiendo bueno lo que vamos a hacer y muy probablemente es cambiarnos de Genji a ¿cómo se llama? a Reaper este mono es muy pesado y tenemos muy pocas curas al tener una Moira ¡le doy! ¡no! ya estamos muertos ¡hala, muerto! ¿ahora qué, eh? ¿ahora qué, Hanzo? ahora ya no me matas, eh ya no me matas claro mira, ese está super low cae encima, cae encima, mono bien el mono está detrás me va a pegar mucho me va a pegar muy fuerte no le doy ni siquiera ahí está, ahí está, ahí está ¡se va, se va! ¡uye! ¡Hanzito, Hanzito! vamos a darle al Hanzo ¡uuh! se aflucha que cerca va a volver a subir, eh no sube nadie el mono, claro que sí hemos destruido el escudo me ha subido por el Hanzo ¡oh! como no está muerto ahora sí pero, madre mía tres flechas le he tenido que meter y la última en la cabeza míralo, míralo, míralo una dos a 24 de vida y luego me giro y le vuelvo a dar en la cara bien, bien yo creo que el cambio a Hanzo ha sido bueno ha sido bueno porque con Genji crees que no al tener una Moira no teníamos apenas curación teníamos una Moira y un Zenyatta no teníamos casi curación y aparte el mono nos estaba destruyendo nos estaba destruyendo con su rayito así que prefiero ir Hanzo y a ver si en la siguiente sí que podemos pillar Genji ¡hanzo! 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 ¿sana la podemos matar? ¿la podemos matar? Hanzo está aquí a la izquierda ¡sube, sube! ¡uy! la Sónica por aquí no hay que piquear ese Hanzo me entero una Sónica cuidado ahí está había que esperarse a que el pull hiciera su efecto usamos no me pilla no me pilla uuuh ese mono ostras me ha caído la piedra el mono y todo lo que me podía caer muerto bien lana, lana, lana muerta ¿alguien más? perfecto buen final buen final para una mala partida de momento vamos a ver que tal lo hacemos en la defensa a lo mejor en la defensa lo hacemos mucho mejor pero de momento el ataque regulen, regulen por mi parte por mi parte me refiero sobre todo ya os digo algo muy importante que creo que más gente debería hacer es mirarse a sí mismo o sea focuseate en lo que estás haciendo tú y no en lo que están haciendo tus aliados y y mejorarás voy a pillarme Widow chicos a ver que hacemos tienen Pharah Pharah Mercy han comentado aunque probablemente se lo van a cambiar vamos a probar un poquito con Widow no he calentado nada pero absolutamente nada así que a ver que puedo hacer te imaginas que ahora me van a llamar el mochas el mochas vais a ver el mochas este spot es muy bueno si vuela por aquí podemos tenemos una opción de matar nada me voy a ir de aquí básicamente porque si la bola salta por mi me matan tienen Pharah Mercy han dicho pero no la veo hostia que no la veo está ahí no me han fastidiado no la veía la Pharah dónde dónde estaba o sea o ha tardado en salir o ha estado mucho rato arriba de la derecha que no la he visto atrévete ahora Pharah atrévete ahora 3 segundos para que me pueda subir aquí arriba y matarte el Baptista ha tocado otra vez la Pharah pero bueno brillista Pharah esta Pharah va por el suelo es súper lista tío es inteligentísima se murió por fin menos mal que mi equipo me ha dicho que estaba uno de vida la Pharah sigma 1 sigma 1 HP sigma 1 HP muerto la bola la pierde de vista no la maté menos mal a ver quién más la Pharah sigue siendo Pharah porque eh Pharah on the left side me ha acojonado pero porque iba con la Mercy ¿sabes? si no no me acojono el muchas ataca de nuevo hostia el misil la Pharah la Pharah creo que sigue estando por detrás creo que va a intentar ir por ahí voy a meterle un escorpión ahí está el escorpióncito por si viene por ahí eh lo ha roto Pharah está en la izquierda ya ya monkey 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 and Pharah everyone everyone behind donde está la Mercy oh la Pharah he matado a la Mercy he matado a la Mercy no he visto o sea esta Pharah para mí es invisible yo no la veo mira 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 es que no la veo o sea se mueve muy bien se mueve muy bien cubriéndose todo el rato si os fijáis todo el rato se está moviendo de tal manera que yo no puedo darle la Mercy es otra cosa la Mercy la pobre le estoy dando más que la Pharah la Moira hay la Moira Moira one estoy huyendo como puedo no puedo huir de mi destino mi destino es morir madre mía como me están curando vale de la espada de Genji no creo que me pueda salvar nadie voy a ir Macri chicos voy a ir Macri a ese Genji le voy a hacer pupa Monkey one Monkey one uy va Genji slow esquiva esquiva Tony Shakura es para mí no no me ha llegado eso es bueno eso es bueno para mí eso es bueno eso es muy bueno o sea cuando te levanta el Sigma muchas veces tienes mucho más fácil el tiro del del Hainun calla deja de moverte bien 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 ahora si chicos ahora si joder este es el ritmo este es el ritmo la mano la mano dorada del la mano de hueso y el arma dorada que mola como como no le he dado no se como no le he dado con la Flash Bank quizás he estado un poco lejos vale este va a slamear me van a pulear ahí estoy uy uy ese dragón pero que malo no ha ido exactamente por donde no había nadie vale voy a usar esto otra vez le he dado sin querer al click derecho esa bolsa tiene que caer la Moira también el Baptiste también tiene que caer el Hawk cae y el Baptiste está aquí bueno ya no oh no puede ser que no le haya dado no Baptiste está uno tío hola hola ahí va no le he dado bien 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 quien falta nadie ya estamos oh he fallado muchos muchos tiros pero bueno no ha estado mal la defensa al final 30 kills hemos hecho ha estado entretenido o sea hemos jugado 3 héroes distintos ojo la play of the game ojo la play of the game chavales no se que ha sido ah bueno aquí aquí que he hecho fallar todo dos kills la play of the game son dos kills perfecto precioso pues volvemos a subir a GM volvemos a subir a GM como podéis ver 4.016 he's